El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Señor es quien salva a los justos Confía en el Señor y haz el bien Habita tu tierra y practica la lealtad Sea el Señor tu delicia Y Él te dará lo que pide tu corazón El Señor es quien salva a los justos Encomienda tu camino al Señor Confía en Él y Él actuará Hará tu justicia como el amanecer Tu derecho como el mediodía El Señor es quien salva a los justos Apártate del mal y haz el bien Y siempre tendrás una casa Porque el Señor ama la justicia Y no abandona a sus fieles El Señor es quien salva a los justos El Señor es quien salva a los justos Él es su alcaza en el peligro El Señor los protege y los libra Los libra de los malvados Y los salva porque se acogen a Él El Señor es quien salva a los justos Los escribas y los fariseos Dijeron a Jesús Los discípulos de Juan ayunan frecuentemente Y hacen oración Lo mismo que los discípulos de los fariseos En cambio los tuyos Comen y beben Jesús les contestó ¿Ustedes pretenden hacer ayunar A los amigos del esposo Mientras Él está con ellos? Llegará el momento En que el esposo les será quitado Entonces tendrán que ayunar Les hizo además esta comparación Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo Para remendar uno viejo Porque se romperá el nuevo Y el pedazo sacado a éste No quedará bien en el vestido viejo Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos Porque hará reventar los odres Entonces el vino se derramará Y los odres ya no servirán más El vino nuevo se pone en odres nuevos Nadie después de haber gustado el vino viejo Quiere vino nuevo Porque dice El aniejo es mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!